I live my day Hey chicos y chicas como estan? Espero que esten bastante chitos la verdad Pero bueno chicos en esta ocasión les vengo a traer a como tener skins 4D en Minecraft Windows 10 Edition Estamos aquí en la versión 1.14.30 oficial Y en esta ocasión vamos a enseñarles a como tener estas skins Vamos a meternos a perfil editar personaje de tu propiedad Y pues vamos a enseñarles a tener estas skins en 4D que la verdad estan bastante chulas En esta ocasión vamos a enseñarles el metodo que esta pues en Windows 10 Que es muchisimo pero muchisimo mas facil Si quieren que se los traiga para Android dejen su like Quiero una meta de 350 likes Por favor yo se que se puede así que vamos Quiero darle los creditos de este skin pack al creador Su canal estará en la descripción Todos los creditos a el Ya que se esforzó mucho en hacer cada uno de estos skins que ven en pantalla Que la verdad estan bastante pero bastante chulos Y bueno gente para tener todas estas skins Que en total son como 147 o mas Lo unico que tenemos que hacer es descargar el paquete de skins que esta en la descripción Tenemos que tener este programa de aqui Dejen que cierro primero el juego Tenemos que tener basicamente este programa que se llama Beat Unlocker Aquí tambien tenemos el paquete de skins donde estan todas las skins en 4D Y pues basicamente tambien necesitaríamos obviamente el juego para poder disfrutar de las skins Pero estas dos cosas son las mas importantes Primero que nada el link de descarga de un Beat Unlocker Estara en la descripción al igual que este archivo RAR En la cual se encuentran todos los skins Una vez que descarguen todo esto Extraeríamos el archivo RAR Le dan a extraer aqui Como en este caso ya tengo a todo Vamos a darle a reemplazar si a todo Y aqui estaria Les quedaria esta carpeta En la cual estan todas las skins Y pues esta carpeta de aqui Nosotros lo que vamos a hacer ahora Es abrir el Beat Unlocker Le damos doble clic Lo ejecutamos Y ahora esta carpeta de aqui Primero que nada tendrían que darle aqui A agregar Nos vamos aqui a disco local C Nos vamos a archivos de programa Ahora nos vamos aca donde dice windows apps Ahora nos vamos donde dice minecraft Microsoft.minecraft Que esta un poco dificil Ya que hay muchas carpetas con minecraft Asi pues parecidas Bueno aqui la tenemos Despues nos vamos a data Despues nos vamos a skin packs Seleccionamos la carpeta de persona Le damos a aceptar Y le damos aqui a eliminar Despues de haber hecho todo eso Ahora movemos si la carpeta persona Que pues aqui en un momento anterior Extraimos La movemos La deslizamos Y le damos a desbloquear Le damos aqui a desbloquear y copiar La movemos a disco local C Nos vamos a archivos de programa Nos vamos ahora a windows apps Ahora buscamos microsoft.minecraft Por aqui debe de estar Microsoft.minecraft Aqui lo tenemos Aqui esta Ahora nos vamos a data A skin packs A persona Y pues aqui lo pegaríamos gente Ahora lo que vamos a hacer Basicamente va a ser lo siguiente Ahora tenemos que entrar Salir otra vez del un video blocker Otra vez ejecutarlo Y ahora Todo seleccionar Todos estos skins Una vez seleccionado Todo de tal manera Que quede asi Tendrian que moverlo Otra vez al un video blocker Le dan aqui Ahora esperemos Hasta que cargue un momentico Le dan otra vez a desbloquear Y copiar Y otra vez lo moveríamos A disco local C Nos vamos a archivos de programa Ahora nos vamos a windows apps Ahora nos vamos a Microsoft.minecraft Por aqui debe de estar Donde esta Acá lo tenemos Nos vamos a data Nos vamos a skin packs Y seleccionamos aqui persona Ahora le damos Entramos Y le damos a aceptar Ahora supuestamente Ya debería estar moviendo Todos estos archivos Una vez que hayamos Hecho todo esto Ya debería estar Todo pues Completamente instalado Ahora vamos a entrar Al minecraft Para verificar Que todo este Correctamente Esperemos aqui Hasta que nos cargue Nos vamos ahora A perfil Esperemos hasta que cargue Todo esto Si no les funciona No les quiere cargar Asi como a mi No me quiere cargar Las skins Lo unico que tienen Que instalar Es este mc pack Que se los dejare En la descripcion Este mc pack Al momento de nosotros Abrirlo Obviamente se nos va A abrir el juego Y ya vamos a poder Pues solucionar Esos problemas Que al momento Pues que no nos quiere Cargar las skins Esto lo vendria A solucionar Asi que solo le damos Abrir Se nos abriria El juego Y ya automaticamente Tendriamos las skins En 4D Que habiamos instalado Anteriormente La verdad Esto me gusta un monton Ya saben que El link tambien De este mc pack Que soluciona Ese tipo de errores Estara en la descripcion Es muy importante Usarlo Si ustedes Pues tienen el mismo error Que acabo de tener yo Y bueno Como pueden estar Observando Ya nos cargan Las skins Y ahora podemos ir Aquí A la seccion De skins Vamos a De tu propiedad Y aqui tenemos Las 147 skins Aqui tenemos Unas de goku Otra aqui de caballero Y aqui tambien Hay uno de cubo de rubik La verdad Que estan bastantes Chulas estas skins Hay unas super enormes Hay otros Super pequeñas Y cada uno de ellas La verdad Es unica Y especial En serio Me encanta un monton Pueden usar Cualquier tipo de skin Eso si No usen skins Asi tan grandes Ya que los pueden Banear en los servidores En los servidores Solo es recomendado Usar skins Tipos asi O skins Pues de dos bloques De altura Si usan mas de dos bloques De altura O skins asi Que pues es de un vehiculo Obviamente los van a banear En los servidores Asi que esto solamente Es recomendable Usarlo en un mundo O en un RAM O en algun servidor Donde este permitido Este tipo de skins Y pues nada gente Si ven la pantalla Un poco mas chica Es que se me acaba De malograr Mi pantalla principal Pero bueno Espero solucionarlo pronto Y disculpen por la calidad De esta pantalla pequeña Y pues nada gente Yo creo que Esto seria todo F por la pantalla Y pues nada gente Diciendo todo esto Yo me despido Hasta la proxima Y ya saben Una meta de 350 likes Para traerles El tutorial En android Y pues bueno Diciendo todo esto gente Yo me despido Hasta la proxima Y pues Hasta la proxima Hasta la proxima Hasta la proxima Hasta la proxima Gracias por ver el video.